Este viernes, 23 de marzo, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, presentaron ante el órgano público local electoral Ople la documentación para solicitar el registro de Cuitláhuac García Jiménez como aspirante a la candidatura por el gobierno de Veracruz. Los documentos fueron recibidos por el presidente del Ople, Jorge Alejandro Bonilla Bonilla, de manos del dirigente estatal del Partido Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien estuvo acompañado en el presidium por los líderes de las agrupaciones políticas, Encuentro Social y del Trabajo. Al concluir el evento oficial, el precandidato Cuitláhuac García Jiménez dirigió un mensaje a sus simpatizantes en el edificio del órgano público local electoral. El presidente de Morena se encuentra también, como lo mencionó Manuel Huerta, el dirigente estatal del Partido de Encuentro Social, Gonzalo Riza. Los representantes estatales del Partido del Trabajo de la Comisión, la ley de Trabajo del Centro, la ley de Trabajo del Centro. La solicitud de registro de Cuitláhuac García Jiménez como aspirante a candidato para contender por la gubernatura de Veracruz será evaluada por el Consejo General del órgano público local electoral para que, en su caso, el aspirante pueda convertirse en candidato formal por la coalición que le representa. Juntos haremos historia. Hugo Figueroa, RTV Más Noticias.